hola a todos y bienvenidos un día más al canal el día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas en tonos rosa y nude con un diseño de water de cal y para ello vamos a utilizar lámpara led lima pinzas palito de naranjo tijeras algunos tonos de esmaltes permanentes de pinjelac y madame glam water de calz algunas ruedas de decoraciones y un contenedor para echar las piedritas y para comenzar la manicura voy a estar aplicando este tono nude de pinjelac en el dedo en medio y el dedo meñique como es un esmalte de gel voy a aplicar dos capas y lo voy a estar secando en lámpara led durante 30 segundos cada una de ellas y en el dedo anular voy a estar aplicando este esmalte rosa glitter también de pinjelac igualmente aplico dos capas y seco cada una de ellas en lámpara durante 30 segundos y en el dedo índice voy a estar aplicando también esmalte de gel en tono blanco de la marca madame glam he elegido este tono porque es el que resalta más los colores a la hora de colocar un diseño de este tipo decidí pintar todas mis uñas de una vez y aplicar las capas a la vez así que como os decía secamos el lámpara led cada capa durante 30 segundos y este es el resultado de haber aplicado dos capas en cada uña para aplicar el water de cal recortamos la parte del diseño que queremos colocar en la uña si queremos podemos redondear una parte del diseño para adaptarla a la zona de cutículas para que no sea más fácil a la hora de retirar el exceso una vez acabemos de recortarlo podemos retirar la capa protectora y echarlo directamente al agua durante unos segundos como veis en el mismo instante el papel se retira del diseño y ya podemos cogerlo con ayuda de una pinza o con nuestros mismos dedos nos ayudamos para colocarlo en la uña vamos dando pequeños toquecitos con el dedo o con ayuda de un algodón para retirar el aire que queda entre el diseño y la uña una vez lo tengamos con ayuda de una lima podemos retirar el exceso sobrante recuerda esperar unos segundos a que el agua seque completamente del diseño ya que al realizar este paso si no está completamente seco el diseño se moverá con el movimiento de la lima a continuación vamos a aplicar las piedritas de decoración en el dedo índice para ello aplicamos una capa de top coat para usarlo como pegamento a continuación echamos las pelitas en un contenedor para ayudarnos a seleccionarlas una vez las tengamos nos ayudamos de un lápiz de cera o de un palito de naranjo para recoger las pelitas y colocarlas en la uña en el lugar donde queramos una vez tengamos este paso podemos aplicar el top coat de gel en el resto de uñas que nos llevan decoración para secarlas todas a la vez en lámpara y ahorrarnos un poco de tiempo secamos el lámpara led durante 30 segundos si utilizamos una lámpara uva debemos esperar durante 60 segundos y este es el resultado final de nuestra manicura y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado tanto como a mí recordad que podéis dejar un comentario diciéndome que os ha parecido el diseño like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!